No es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene, lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se vierte. No es lo que está roto, no, la luz que sujeta el día, lo que está roto es su tiempo y en la sombra se desliza. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento, lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. No es lo que está roto Dios ni el campo que él ha creado, lo que está roto es el hombre que no ve a Dios en su campo. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento.